Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver gente común con voces increíbles, con voces que para mí están en otro nivel. Y gente, si les gustaría ver la parte 2 de este video, les voy a pedir 1000 likes en 48 horas, ya que en el video anterior pedí la misma cantidad y llegó con bastante facilidad. Es más, ese video tiene más de 2000 likes en 48 horas. Y yo confío en que este video también puede llegar a esa cifra de likes. Claro, si quieren la parte número 2, si no, pues no. Y antes de continuar con el video, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram, ya que allá estoy subiendo videos de cantantes, videos un poco más variados. Así que si quieres ver más contenido de mi parte, te puedes pasar por mi Instagram. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! Este señor, aparte de tener una voz increíble, tiene una habilidad impresionante para tocar el piano que sinceramente me dejó sin palabras. Y creo que no podríamos comenzar el video de mejor manera que esta. ¿O qué opinan ustedes? ¡Gracias! 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 Este chico tiene una voz inusual e increíble porque jugó con las notas altas, jugó con los tonos de voz. Y esto me pareció una locura. Como pasó de tono agudo a tono grave y como llegó a notas tan altas. Pero tus ojos si no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Y ante mi Dios se podría jurar, cuando te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Las voces que estamos viendo en este video no tienen ningún tipo de sentido, están en otro nivel. Hay cantantes que recopilé aquí que no los van a escuchar en ninguna otra parte. O sea, no es por presumir, pero encontré los mejores cantantes y los junté en un solo video. ¿Quién soy? ¡Dos, cuatro, seis, un! Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste en el juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte, te diría vete. Pero el que se va soy yo, y cuando me vaya me llevo al reloj, a llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Toda la memoria la llevo conmigo, tú y yo. Pasamos de ser todo, ¿no? ¡Roxanne! ¡Roxanne! All she wanna do is party all night. God damn. ¡Roxanne! She never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back, though. Only cause I pay her. ¡Roxanne! ¡Roxanne! Este chico aparte de tener una muy buena voz, tiene mucho flow, tiene mucho estilo. Y creo que esto es bastante importante en un cantante. Que demuestre un estilo diferente, que demuestre un flow propio. Y sinceramente esto es lo que más me gustó, aparte de su voz que es increíble. Pero quiero saber qué opinan ustedes, ¿el estilo es bastante importante en un cantante o no? All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. I'm gonna swing from this end to the year, from this end to the year, I'm gonna live like tomorrow. No tiene sentido. ¿Cómo es tan bueno? Cuando les digo que encontré los mejores cantantes y los junté en un solo video, créanme. Créanme porque los cantantes que estamos viendo son una locura. Están en otro nivel, pero claro, la opinión más importante es la de ustedes. Así que comenten cuál es el mejor cantante. Aunque decidir cuál es el mejor no es tarea fácil. Oh, I know it's got much too late. Reza para que cuando me recuerdes no te venas. Reza para que tus manos no quieran acariciarme. Reza para que no sientas deseos de besarme. No sé cómo, pero la voz de esta chica se escuchó de una forma tan angelical, por lo menos para mis oídos. Y quiero saber qué opinan ustedes, porque para mí es una de las mejores de este video. Reza para que tus manos no quieran acariciarme. Como payasber, como atrapa a equipos. Unota a su alrededor. Pasaban, la miraban, la miraban sin pena. Jolita en el infierno, en el infierno te atrapas Cerra las manos y las separas Cerra las manos y las separas Cerra las manos y las separas No sé quién es este chico, pero su voz es bastante artística Es una voz con un tono muy marcado, con un tono muy único Y sinceramente quiero saber quién es Así que si alguien lo sabe, por favor, que lo comente Sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba No sé ustedes, pero para mí este señor es el mejor O si no uno de los mejores, porque tiene una voz con un tono súper único Y a pesar de no ser alguien que llevó la mejor vida Que llevó su voz al 100% Aún así tiene una voz increíble Y esté donde esté, espero que le esté yendo súper súper bien Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace en el alma De tu vida en el cielo más puro y hermoso Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejar su like Y comentar cuál fue su cantante favorito Y por qué razón Y antes de terminar con el video Recuerden seguirme en Instagram Que estamos a nada, literalmente a nada De llegar a los 10.000 seguidores Y obtener el swipe up O el desliz hacia arriba Así que si me van a seguir, muchas, muchas gracias Y ahora sí, sin nada más que decir No olviden suscribirse, activar la campanita Y nos vemos hasta la próxima